Bueno, ahora voy a enseñar a final el violín con Guitar Tuner. Esta es una aplicación. Toco la primera cuerda y me sale una línea verde y un sonido indicando que está bien. Toco la segunda, la tercera y la cuarta. La primera cuerda se llama Mi, la segunda La, la tercera Re y la cuarta Sol. Voy a desafinar el violín. Estas son las clavijas, las voy a soltar un poco y el afinador me indica el botón que está muy bajito. Entonces voy a subirla, voy a subir, procedo a subir la cuerda, la aprieto un poquito, me pasé. El botón indica que me pasé, entonces uso el micro afinador y bajo un poquito la nota y sonó indicando que está bien. Bien, tengo que tener cuidado con el puente, que no se me tuerza, sino que siempre esté perpendicular. Si el puente llegara a torcer, entonces con las dos manos fuertemente lo cojo y lo enderezo, porque esto es una madera y no está pegada. Ahí desafinó un poquito, entonces se subió mucho, bajo y efectivamente sonó queriendo decir que está afinado. La segunda se llama La, y como la desafiné, me toca subirla, entonces uso la clavija un poquito. Me pasé, casi estoy a punto. Subo otro poquitín y está afinada la segunda. Luego la tercera está desafinadísima, es el rey, está muy baja, entonces con la clavija aprieto y esfuerzo un poquito para que quede precisa. Luego veo que el botón me indica que me pasé, tengo que bajarla un poquito. Como me indica, el color está afinada. Y la cuarta está supremamente, se me bajó mucho, que es sol. Es sol y se me bajó bastante en la desafinada. Entonces con la clavija aprieto. Y observo que siempre que el puente esté perpendicular, que no se tuerza. Si se tuerce, hay que enderezarlo. Entonces cojo la cuarta. Y casi me da el punto. Perfecto, está afinada. Este es el método para afinar el violín fácilmente. Estisco. Este es el método para afinar el violín. ¿Cómo es? Est 거죠. Estisco. Estudios.